Al corazón que da, Dios le muestra su bondad. La Fundación Refugio del Amor de la Misericordia Divina presenta su segundo YouTube Maratón bajo el tema El Arte de Dar. Dos días para aportar nuestro granito de arena al proyecto que restaurará la vida de miles de personas. Y tú puedes colaborar con esta maravillosa obra de misericordia. Los días 23 y 24 de abril, conéctate con nosotros y disfruta de una exquisita programación espiritual y artística. Construyamos juntos este sueño de amor y misericordia. Desde ya, suscríbete al canal oficial de nuestro proyecto en YouTube. Liberarte, Padre Brunel, ven y experimenta con nosotros el arte de dar.